Más cordial bienvenida a la ciudadana María Guadalupe Leal Uc. Bienvenida al Congreso y le vamos a hacer el uso de la palabra. Tiene tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo adelante. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Leal. Soy abogada de profesión, egresada de la Universidad La Salle Cancún, mamá por elección y servidora pública por convicción. Y en esta convicción y congruencia de lo que me apasiona dentro de mi desarrollo profesional, vengo nuevamente ante ustedes a exponer cuáles son los requisitos que me hacen idónea para el cargo de magistrada del Tribunal Administrativo. Tengo 18 años de experiencia, de los cuales me he desarrollado en materia fiscal y administrativa. Trabajé en el Servicio de Administración Tributaria, dictaminando, inicié en la Administración Local de Recaudación, dictaminando devoluciones y compensaciones, posteriormente como abogado dictaminador de asuntos penales fiscales en la Administración Local Jurídica. A nivel municipal, como síndico en el periodo 2011-2013, me correspondía la propuesta de resoluciones de recursos administrativos al Cabildo, en su momento. Actualmente me desempeño como secretaria de sala, adscrita a la tercera sala unitaria. Sin embargo, hace una semana, semana y media, me comisionaron como secretaria de sala a la segunda ponencia, en razón de la vacante que hoy se concursa. La materia fiscal administrativa requiere, exige, demanda, una constante capacitación, actualmente curso el cuarto cuatrimestre en materia de impuestos. He tomado cursos y diplomados en materia de responsabilidad de servidores públicos, y algunos impartidos por la Universidad Autónoma Nacional. También cursos y diplomados en relación a fiscalización de recursos públicos. Y bueno, toda esta capacitación, toda esta trayectoria profesional, todas estas actitudes y aptitudes que conllevan a mi perfil a cubrir los requisitos de idoneidad para ser designada magistrada del tribunal. Gracias, compañeros diputados, alguna pregunta. A mí, digo, siempre, sin duda me va a llamar mucho la atención que hayan mujeres al frente y que estén ahí. Hoy tenemos pocas mujeres participando en esta lista de aspirantes, pero me da mucho gusto que esté alguien que, bueno, también forma parte de la sala, como algunas otras personas que ya pasaron, y que conozca esto y que por convicción, como dice, esté ahí, no por gusto. ¿Qué podría hacer para implementar mejoras dentro de este mismo tribunal? Sin duda, a la creación de una institución dotada de estas facultades y herramientas que están estrictamente relacionadas con la impartición de justicia para dirimir controversias de asuntos entre los ciudadanos y las autoridades. Y de los ciudadanos hablo de lo que nosotros como ciudadanos vivimos día a día, multas de tránsito, permisos, autorizaciones, en cuanto a nuestra función en nuestra vida cotidiana. Me parece que un área de oportunidad, sin duda, es legalizar, por ponerle una denominación, un presupuesto, un presupuesto que le permita a la institución generar planes a futuro. Actualmente, la tercera sala, que es a donde estoy adscrita, y la cuarta sala, que están en la parte norte del Estado, tienen una cantidad de asuntos importantes. Y sin embargo, la carencia o la falta de presupuesto, que entiendo que son temas económicos que obedecen a condiciones que salen del poder de ustedes como Congreso y del Ejecutivo, pues sí dificultan que esta impartición de justicia pueda ser más pronta. Hay una gran demanda en cuanto al servicio y eso es un aliciente para una institución como esta. ¿Qué mejoraría eso? Yo procuraría que una institución así pudiera tener un presupuesto anclado a un porcentaje que le permitiera hacer planes de crecimiento. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia y su participación en esta convocatoria. Gracias. Buenas tardes. Con permiso.